Badir Derbez impactó a sus seguidores luego de compartir una candente grabación en la que aparece en la cama con la modelo Manelí González. Badir Derbez. Badir Derbez compartió un video en sus Instagram Stories en el que aparece acompañado por Manelí de Acapulco Shore. Badir Derbez. Badir Derbez expresa lo siguiente, buenos días señores, miren con quien amanecí. Badir Derbez. Badir Derbez mostró que en realidad se trata de una candente escena que forma parte del nuevo proyecto en el que está trabajando, y presentó al equipo de producción que los estaba grabando. Kei Hassan. ¿Qué te parece? Con información de las estrellas, grupo fórmula y sector cinefoto, Instagram, arroba Manelíc, barra baja oficial, arroba Badir. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook comments.